Hoy en Infocomputer os presentamos el All-in-One del 7460. Mejore su productividad y trabaje cómodamente para satisfacer sus necesidades personales con la base articulable. Esta base ajustable puede inclinarse desde más 30 grados hacia atrás hasta menos 5 grados hacia adelante. También se reclinea por completo con un ángulo de 60 grados, lo que la convierte en la opción idónea para espacios de trabajo en los que se utilice una pantalla táctil. Este es un equipo que ahorra espacio, diseñado para usuarios que buscan hacer frente a las tareas cotidianas. En cuanto a las especificaciones, está equipado con procesadores Intel Core de octava generación a 3,0 GHz. Su pantalla de 23,8 pulgadas, impulsada por gráficos Intel UHD integrados, está construida con panel IPS y cuenta con una resolución de 1920x1080. Para conectarse a internet, Optiplex 7460 tiene Wi-Fi y Gigabit Ethernet para una conexión por cable más estable. Otras características integradas incluyen salida Bluetooth 5.0, HDMI y Display Board. También USB tipo C y tipo A, una cámara web, un micrófono, altavoces y múltiples conectores de audio. El sistema operativo instalado es Windows 10 Pro y como siempre pueden encontrar este ordenador a lo mejor precio en la web de Infocomputer. ¡Suscríbete al canal!